Hola que hay amigos, ¿cómo están? Hoy veremos 10 datos curiosos que probablemente no conocías de la famosa serie Better Call Saul. Personalmente soy fan de la serie y me parece una de las mejores series en las plataformas de streaming por el momento. Conoceremos muchas curiosidades sobre los personajes y de la historia de la serie. Es un pequeño homenaje a esta obra maestra alabada tanto por críticos como por su audiencia. Sin más que decir, comencemos. Muchos concuerdan que los creadores y guionistas de la serie pocas veces dejan algo al azar. Cada diálogo y toma tiene sentido y es lo que hace a esta serie tan genial. Podemos ver un ejemplo de esto incluso en los nombres de cada episodio de la segunda temporada. Si tomamos los nombres obviamente en inglés y ordenamos la primera letra de cada episodio, tendremos como resultado la frase Frings Back, haciendo referencia al capo de capos. Gustavo Fring, eso hasta que viene Walter Blanco y mata al pollero. Ahora sí, diga mi nombre. En el transcurso de Better Call Saul podemos observar que post Breaking Bad, Saul Goodman es el encargado de un local de postres de nombre Cinnabon. Curiosamente en la última aparición que hace este excéntrico personaje en la serie de Breaking Bad, él menciona... De ahora en más, soy el señor perfil bajo, un idiota más con un empleo y tres pantalones crema. Si tengo suerte, dentro de un mes, en el mejor de los casos, administraré un restaurante en Nomaha. Obviamente es un pequeño guiño que los escritores tomaron en cuenta para desarrollar los acontecimientos de Better Call Saul, pero nos encanta. Las ideas principales que se mostraron para el desarrollo de la serie es que esta serie sería una comedia, y teniendo en cuenta cómo es el personaje de Saul Goodman en Breaking Bad, no parecía una mala idea en que esta serie fuese un poco más liviana sin tanto drama, con episodios de 30 minutos, pero al final se vio el potencial que este tenía en su momento, y fue así como se dio luz verde a la serie y crearon esta obra maestra con drama, comedia, acción, filosofía y un sinfín de emociones en la historia y los personajes que te presentan. El nombre Saul Goodman fue elegido por los creadores del personaje, Vince Gilligan y Peter Wood, debido a que fonóticamente en el idioma original, que es el inglés, este nombre suena muy parecido a la frase It's all good men, que significa todo está bien hombre. Haciendo referencia a la forma tan relajada y despreocupada que tiene Saul Goodman en sus primeras apariciones en Breaking Bad, pareciera que todo está bien pensado por los creadores. La serie se ubica en tiempo y espacio en el año 2002, en la ciudad de Albuquerque, justo 6 años antes de que ocurran los sucesos de Breaking Bad, en el año 2008. Justo en Breaking Bad en la segunda temporada capítulo 8, el título de dicho capítulo es Better Call Saul, y se nos muestra a Saul Goodman por primera vez, y donde toma el nombre la serie actual. De igual manera en Better Call Saul, en la sexta temporada de episodio 11, hay un episodio llamado Breaking Bad, y es en este episodio donde se nos presenta a Walter White y Jesse Pickman buscando la ayuda de Saul. Aunque no se había pensado una precuela de Breaking Bad cuando los escritores escribían la última temporada de esta serie, uno de ellos mencionó en forma de broma, deberíamos hacer un show solo para ver cómo Saul nos engaña a todos, sin que nadie en ese momento pensara que después de un año de haber finalizado Breaking Bad, dicha broma se hiciera realidad. Dando así comienzo el desarrollo de Better Call Saul, se dice que Bob Odenkir al principio que se le ofreció el papel para interpretar a Saul Goodman, en la serie de Breaking Bad este no estaba muy seguro si aceptar el interpretar a este excéntrico personaje, pero fue convencido por su manager seguro sin imaginar los dos las repercusiones positivas que esto traería para el actor. Como ya sabemos este personaje se convirtió en uno de los más queridos por los fans de Breaking Bad, dando así la oportunidad de realizar el spin-off de Better Call Saul. El actor también realizó una película de acción llamada Nobody. El personaje Ignacio Vargas relacionado a los Salamancas y amigo de Tuco es interpretado por el actor Michael Mandu, realizando una excelente interpretación sin duda muy querido por los fans, lástima el trágico final que este personaje tuvo en la serie. Este actor también es el famoso villano de la saga de videojuegos Farbride. En la entrega 3 este actor interpreta a Buzz Montenegro, el villano principal de este videojuego. Mike Ehrmantrault sin duda el personaje que tiene un gran peso en las dos series, tanto como en Breaking Bad teniendo su trágico final a manos de Walter White, y también en Better Call Saul podemos ver más de su historia y sus inicios en el mundo criminal de Albuquerque. Va a este lugar para cuidar a su sobrina y huir de su pasado oscuro en el departamento de policía. Es clave destacar el rol que este toma en las dos series desde el punto de vista que es como un padre tanto como para Jesse Pickman. No, no se va a ser feliz. No, no se supone que no. Solo puedes decidir lo mejor para ti, Jesse. No él, no yo. E Ignacio Vargas Sin duda alguna, hoy su muerte en Breaking Bad es más amarga teniendo en cuenta todo lo que tuvo que pasar en Better Call Saul. Curiosamente en Better Call Saul vemos que Saul Goodman visita una residencia de ancianos para jugar bingo y relacionarse con ellos. Esta es la misma casa de retiro donde años más tarde viviría el tío Héctor Salamanca. Según vemos en la serie Breaking Bad, aquí Gustavo Frind visita varias veces a la semana al anciano para hacerle la vida imposible como parte de su venganza a los Salamanca. Y eso ha sido todo por ahora amigos, espero les haya gustado, si es así escribir en los comentarios, si quieres que publique más contenido de este tipo en el canal o que otro tema te gustaría ver, dale al botón de like y suscríbete. Hasta la próxima. ¡Gracias!